Unos meses después de que China inaugurase la línea de alta velocidad más larga del mundo y apenas unas semanas después de la presentación oficial de Hyperloop, Japón ha comenzado las pruebas del tren de alta velocidad más veloz del momento. Este vehículo de levitación magnética podría operar de forma comercial en 2027 y alcanzaría sin problemas velocidades de 500 kilómetros por hora. Las ventajas de esta tecnología son muchas, pero también supone un desembolso que muy pocos países pueden asumir en este momento. El proyecto que busca unir las ciudades de Tokio y Nagoya tendrá un coste de unos 91.000 millones de dólares, en parte debido a que tendrá que pasar por debajo del centro de Tokio y los Alpes japoneses, pero también porque la tecnología no es compatible con las líneas anteriores. Es decir, será necesario construir desde cero el recorrido. Una vez finalizado el proyecto, el tren será capaz de recorrer los 286 kilómetros que separan Tokio y Nagoya en tan solo 40 minutos.